Los Hibers ¡Vamos, chavalos, vamos a iniciar! Y ahora, mis mañanas, compañeros, y bailando, esto ya lo han escuchado, se llama el grupo de fúmina Y ahora, mis mañanas, compañeros, y bailando, esto ya lo han escuchado, se llama el grupo de fúmina Y ahora, mis mañanas, compañeros, y todas las mujeres, ahora, el cuerpecillo, sexy, sexy ¡Vamos, chavalos, 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 chavalos ¡Vamos, chavalos, 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 chavalos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos!